Bienvenidos a una cápsula más El mecanismo que vamos a ver el día de hoy es una polea Para que un mecanismo sea considerado una polea necesitamos una cuerda, correa o liga Aquí la vemos representada de color amarillo Y esta une dos elementos, en este caso son dos piezas que tienen surcos De este lado tenemos un cojinete amarillo De este lado tenemos un cojinete gris Y de este lado tenemos un rin de una rueda Si se fijan son de diferente tamaño, son de diferente grosor Pero los tres lo que tienen en común es que tienen algo que se llama surcos Los surcos es por donde se coloca la correa En el mecanismo que estamos viendo Estamos viendo como lo están girando a través de una manivela Que en este caso está representada por una pieza en L Es la que está generando el movimiento Igual que en los engranes tenemos Una pieza que es la motriz Y la otra es la propulsada La motriz es de donde viene el movimiento En este caso de la manivela está atravesada por un eje Está conectada a la rueda de polea Que en este caso es un rin gris Y transfiere el movimiento a la polea amarilla Entonces si se dan cuenta está girando la manivela Hace girar la polea gris Y transfiere el movimiento hacia la polea amarilla Y esta polea amarilla tiene conectada una pieza roja Que tiene a su vez un eje que está funcionando como puntero Este es un ejemplo básico de un mecanismo que se llama polea Más adelante explicamos las diferentes opciones que tenemos en las poleas